Peugeot 306, Coupé Cabriolet, de los autos sin duda más refinados que tuvo la línea Peugeot allá por la década del 90, en la época que Pirinfarina rubricaba sus carrocerías y con todo ese estilo de Peugeot que tenía el criterio desde hacía muchísimos años en tener siempre una versión descapotable para el disfrute de todos sus seguidores. El auto que le vamos a mostrar hoy sin duda es un auto impactante en un color que se vieron muy pocas, ejemplar tope de gama obviamente, todo lo que significaba ver sus interiores, su tapizaría en cuero natural, su tablero dejaba conformes hasta el usuario más exigente y en un auto que siempre con la impronta de ser Coupé Cabriolet, tenía un plus sobre todo el resto que se podía llegar a ver dentro de la gama. Un auto que posee toda la pintura original, todos y cada uno de sus componentes sin tocar, acá no intervino la mano del hombre prácticamente y bueno, es por eso que vimos propicio el hecho de mostrárselos. Peugeot 306 Coupé Cabriolet año 2000, próximamente lo verás en nuestro canal.